En estas mesas están sentadas dos generaciones de empresarios jirnenses. Los que ya dejaron atrás la experiencia han decidido compartir todo lo que aprendieron a lo largo de los años. Junto a ellos se sientan los que más necesitan de esos conocimientos, los que arrancan en la aventura de poner en marcha una empresa. Antes sí tienen muchos problemas que los mayores ya resolvieron. Estamos en un momento de recesión económica que hay pánico escénico por todas partes. Hablar de emprendimiento muchas veces es una utopía, todo el mundo te dice que es imposible, que no se puede conseguir. Aquí queremos enseñar que la palabra mentor existe, que la palabra formación es muy importante y la guía. Y estamos viendo proyectos, fíjate, de la tierra, de Andalucía, que normalmente todo el mundo dice que es muy difícil arrancar. ¿Cómo se están arrancando? El grupo empresarial Vitalia defiende que el bagaje de los mayores es perfectamente trasladable a la sociedad actual, algo que encauzan a través de la labor de voluntariado de empresarios ya retirados.